Muy buenas gente que tal como les va y bienvenido una vez mas a un video de Magi Motoglog Bueno en esta oportunidad vamos a estar siguiendo la serie de lo que es el juego de Plague Inc En donde vamos a jugar la epidemia del parasito Dentro del intro ya empezamos nomas con ese video Le damos inicio al video Ponemos lo que es el parasito que es el modo en el que vamos a jugar ahora Ponemos ese nombre a nuestro parasito Y bueno vamos a elegir como siempre China Elegimos China Y bueno vamos a empezar a transmitirlo a través del aire, a través del agua, del ganado A través de distintos tipos de transmisiones Para que de esa forma podamos llegar a contagiar a todo el mundo Bueno vamos a acelerar acá si el progreso de mas rápido Vamos a esperar a tener unos 30 puntos mas o menos Ya tengo 30 puntos de transmisiones Hagan 24, 25 26 28 Ahora si Habilidad Le ponemos Perdón la transmision Le ponemos Airy 1 Le vamos a poner el agua Le vamos a poner El ganado también Y bueno vamos a ir evolucionando esta enfermedad Vamos a ver de que otra forma podemos seguir evolucionando Evolucionando Le vamos a poner esto De estabilidad De simbiosis Y bueno estaría Simbiosis Simbiosis Aire Agua Y ganado Vamos a esperar un poco mas A que infecte mas personas Mas paises Los sintomas los vamos a quitar Asi no No somos detectados Y bueno nos dan puntos Cada vez que involucionamos nos dan puntos de ADN Así que lo que yo voy a hacer es Poner aire 2 Y agua nivel 2 Y después le vamos a mejorar lo que es El vía de aerosol extrema Que debe ser Como el aire y el agua 3 Bueno aqui vemos que es muy rapido Contagiamos en varios paises con ese contagio Entonces ponemos transmisión, vía de aerosol escribe, aumento mas de efectividad, de infectividad. Y ahora le voy a poner una resistencia a los medicamentos, nivel 1. Le ponemos resistencia a los medicamentos nivel 1. Le vamos a poner también el endurecimiento genético nivel 1. ¡Suscríbete al canal! que no mute, recuerda, que no mute, sacamos el síntoma, entonces ahora le ponemos lo que es el endurecimiento genético nivel 1, le vamos a mejorar acá también la simbiosis, tenemos varios puntos, si, le ponemos también el endurecimiento genético nivel 2, nos da alcance para eso, si, para retrasar la cura, pero lo vamos a hacer más adelante, solamente tenemos 22 puntos, bueno, vamos a esperar un poco más, la cura está en el 1%, cuando vaya en el 2%, la mejoramos, creo, creo que no queda en ningún país, ay argile me queda, por contagio, listo, están todos infectados, ahora lo que voy a hacer, va a ser ponerle, esto, la yo organización genética nivel 1, le vamos a dar un poco de frío, y después le vamos a poner acá, la yo organización genética 2, y vamos a esperar, sacamos la mutación, vamos a esperar, que hay 2, 2 infectados, recién la cura va del 3%, ahí, como estamos viendo, y ya cada vez estamos cerca, estamos, miren, estamos en un nivel ya bajo, y ahora sí, le vamos a poner, la yo organización genética nivel 2, ahí está, ya van a ver, ya van a ver cómo va a bajar ahora la cura, va a bajar los niveles, bajó un 6%, bueno, no es mucho, pero igual sí baja la tasa, lo que vamos a hacer ahora, apenas se contagió todo acá, nada, siempre, es como que cuesta un poco, ahí sí, vamos a poner, sacamos el síntoma, lo que con todo contagio, con los todos los síntomas posibles, ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos cerca, estamos muy cerca, estamos, miren, en 58 millones, cuando no quede nadie saliendo el mundo, vamos a empezar a poner los síntomas, y lo vamos a empezar a dejar que mute la enfermedad sola, que siga mutando, ahora sí, no es tanto, no es tan viróxico, digamos, tan mortal, sí es muy viróxico, digamos, muy infeccioso, la mortalidad, no vamos a dejar ese síntoma, porque ya está, ya hemos sido detectados, está en desarrollo, ya la cura, así que vamos a dejar que siga, que siga mutando, o al a a a a a a a Listo, a partir de este momento, no queda nada y sano en el mundo, lo que vamos a hacer poner los síntomas, tos, neumonía, fibrosis pulmonar, falla orgánica total, ahí ya lo hicimos un poco letal, faltan más síntomas por supuesto, pero los vamos a dejar. Este es el avión aceto de la cura, hay que retrasar un poco la cura, bueno ahí el juego de por sí nos va dando puntos nuevamente, entonces le vamos a poner más síntomas, le pusimos falla orgánica total, coma, parálisis, le ponemos este de acá, quistes, abscesos, tumores y le voy a poner también, le voy a poner el síntoma de la inflamación, este lo hace muy letal, convulsiones y le voy a poner la cura también. Yo creo que ya con eso, ya basta. Porque, miren, la tasa de muertos se ha ido muy muy rápido, muy arriba, y bueno no queda casi nadie en vivo en el mundo, tenemos el 97% de muertes. Y bueno gente, de esta forma pasamos otro nivel más del juego Plague Aiki, el cual ahora estamos jugando para síntomas, recuerden que pueden suscribirse, dejen su like y un comentario abajo en los comentarios en este video. Y bueno, vamos a seguir con esta serie, nos vemos en un próximo videito, vamos a esperar ahora que termine todo, y bueno, así es como se pasa este nivel, el parasito. Estamos muy cerca del finudo, todo el mundo muy cerca, y bueno, ahora sí vamos por concluido. Ahora sí, faltamos victoria, terminamos ganando, y ahora sí, damos por finalizado el juego, y el video también, así que bueno, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!